El zaparancho de combate Hemos cogido 10 monstruos de sangre Si volvieron a ser, volvieron a ser monja Mariano, Mariano, Mariano Es un gueto, hermano Mira que no se hace problemas de bichos Cucaracha en ninguna Vaya, un tesoro esto Es como por ejemplo el que le gusta el vino O el que le gusta los juegos Mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa No se puede pasar Madre mía, pero como Basura, basura y más basura Incomprensible El dueño de este chalet convive con más de 20 toneladas de basura Lleva años recogiendo trastos de los contenedores Y trayéndolos aquí, al interior de su vivienda Padece el llamado síndrome de diógenes Una enfermedad que afecta a personas que viven solas Y que son muy mayores Aunque viven aislados del mundo Algunos de estos ancianos nos han abierto las puertas de sus casas Hemos visto como tratan a su basura como si fuera un tesoro Y jamás reconocen su enfermedad Es una tentación Muchas veces no miro porque digo Si lo veo me lo llevo También hemos hablado con los que sufren de cerca el síndrome Los vecinos que viven puerta con puerta Con los olores y los bichos De estos coleccionistas de basura Tienen aquí un problema con una mujer que tiene... Una señora que cada tres años Limpian cada tres años De tanta basura que acumula Y hay cucarachos por la escalera Y todas las vecinas no podemos dormir Porque sube el olor para arriba Y las cucarachas No queremos que se vaya Que hay buena mujer Solo queremos que venga sanidad y que la limpie ¿Nos puede acompañar usted hasta su casa? Hola, ¿qué tal? Hola, bien ¿Son ustedes también vecinas de aquí del bloque? ¿Han denunciado ustedes esta situación? ¿Han denunciado ustedes esta situación? ¿Y aquí viene? ¿Y qué pasa? Nada Nada Al final de nada ¿Pero ya han venido alguna vez? Sí, ya han sacado dos o tres veces Según dicen las vecinas Hace un año y medio que le sacaron la basura Pero ya no... Ya hemos seguido poniendo denuncias ¿Y han entrado en su casa alguna vez? Pues sí, sí Que deja la puerta abierta Sí, es que la mujer deja la puerta abierta Pasa, pasa señora Pasa, pasa Si puedes, ya no se puede abrir más Para ver que nosotros no podemos pasar No, pero es que no se puede abrir más la puerta Madre mía, cómo tiene esto Mira los gusanos en el suelo de las cosas que son... ¡Ay! Vámonos Por favor Tranquila, tranquila Es repugnante Está lleno de gusanos todo Es que viene Esa mujer duerme ahí, eh La noche la pasa ahí Eso es increíble Es que va a coger algo Es que hay que cerrarla Es raro, es un chico Una mujer debe estar ahora mismo Esta mujer ahora mismo debe de estar dando vueltas por ahí o comiendo ¿Y a qué hora suele venir? Por la noche es fijo que viene Por la noche viene Pasa, sí que la hijo Aquí vivo yo Encima de ella Y en el barco, no te puedes tomar Porque su lado y se va arriba Una cosa mala ¿Cómo se llama esta mujer? Manolita Manolita Uy, a nadie de clase De una señora que Procedora de piano ¿Y de qué vive esta mujer? ¿Tiene dinero? Sí, tiene más casas, eh Tiene montones de casas Y también las tiene llenas de basura La de la calle del ayuntamiento La tenía precintada Yo para mí es que tuvo un problema Al quedarse sobre algo Y no está casada nunca ni nada Y no tiene hijos ni nada Nada, 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 nada ¿Y no viene nadie de los servicios sociales? Sí, pero ¿le abre la puerta? No le abre la puerta Tiene un pobrecito La puerta es el pobrecito ¿Tiene nadie? Bueno, Rosario, pues vamos a ver Si conseguimos hablar con ella Muy bien Yo si bien que llamo Hasta luego Gracias Señor, y usted conoce una señora que se llama Manorita ¿Podemos ver un poco el local? Para ver cómo es ¿Cómo se llama usted? Manorita Manorita, yo soy Alejandra No, aquí está todo muy desordenado Está un poco desordenado Sí Tengo dos gatos aquí ¿Este es el patio? Sí, es muy honda la casa Es grande la casa, eh Sí, es honda ¿Y esto que viene usted aquí de vez en cuando? Sí, vengo por los gatos ¿Cuántos años tiene? Ahora estoy vieja 75 años ¿75 años? ¿Y vive usted aquí sola? No, vivo en otra casa que tengo allá abajo ¿Cómo es que tiene usted tantas casas, Manorita? Porque mis padres tenían tierra Tenían tierra Y la vendieron y dejaron el dinero Y yo me gustan más las casas Porque así me voy a ver las vaquillas a Piñíscola A ver las vaquillas a Cali ¿Y no tiene usted lleno de bolsas, Manorita? Sí, porque lo he quitado de otra casa Que me quieren venir a respetar y a tirarme esto ¿Que quieren venir a tirarle cosas? Claro ¿Y todas estas cosas que tiene por aquí? Esta tele me la vieron Digo, ahora no voy a dejarme por el reloj ¿La puerta está marrón que hay aquí? Sí, también, es la misma casa ¿Y podemos verla? Uy A ver, ¿y ahí tiene unas escaleras? A ver Sí, pero están los gatos que hay Ah, que están ahí los gatos Claro ¿Cómo podemos hacer para ver su casa, Manorita? Aquí vivo, quiero decir Es el primer bloc Yo tengo el número 3 El número 3 El número 3 Adiós, guapa Adiós Adiós, Manorita Son las 11 de la noche Y he quedado con Manorita para entrar en su casa No quiero ningún reportaje La verdad Ni hoy ni mañana Aunque no Ya os he hecho uno, lo siento Pero no quiero otro reportaje ¿Pero qué te... ¿Por qué no quieres, Manorita? ¿Por qué no? Porque estoy con el ayuntamiento mal Y no quiero tanto reportaje ¿Qué pasa con el ayuntamiento? Hay muy... Que vienen a tirarme todas las cosas No me da la gana Que me tienen manía Y vienen a mi casa ¿Por qué te tienen manía? Porque tienes la casa llena de cosas ¿O qué? ¿Y qué? Pero solo me faltáis vosotros Pero si son tuyas las cosas, ¿no? Ah, pero da igual Y si tengo dinero me lo roban Si tengo un reloj me lo roban ¿No confía en mí? No, en nadie Hacerme reportaje de nadie Los enfermos de diógenes Suelen desconfiar de la gente Y casi nunca abren la puerta de su casa a nadie Los vecinos van a intentar convencer a Manorita Para que nos deje entrar en su casa Estas personas acaban de terminar en mi casa Pero yo no quiero que vengan aquí Pero es poco, Manorita, cariño Son cinco minutos Cariño, no seas así Que no te va a pasar nada, de verdad Te lo digo yo de segura Que no te pasará nada Oye, que eres una persona adulta, ¿eh? Haz caso, por favor Venga, cinco minutos Y ya sé con la máquina Vale Cinco minutos ¿Los vecinos por qué te han denunciado? Esto porque me tira agua ahí Y encima me denuncian ¿Los del ayuntamiento han venido ¿Y qué ha pasado? ¿Qué te han dicho? Hoy han venido y me lo han tirado todo Y todo lo que han robado El órgano, todo, los relojes, todo Manorita, ¿y cómo es que tienes tantas cosas aquí? Porque lo tengo que quitar a poco a poco ¿Y ese es el cuarto de baño? Sí La ducha también me lo quitan ¿Y tienes agua? Sí, agua sí que tengo ¿Y luz? Luz también Luz también Y esto qué, Manorita Lo vas encontrando tú Y te vas cogiendo las cosas que te sirven Sí No lo recojo Es que a veces me lo dan Esto me lo ha dicho la vecina ¿Y no tienes aquí problemas de bichos y eso? Con tanta cosa No, bichos de cucarachas ninguna ¿Y las de hecho la comida a los gatos ya? Ya la tengo hecha Me falta peinar ¿Y qué le has hecho? Pues pan con sardina a trocitos Aceite y sal ¿Tú no cocinas para ti, Manorita? Sí, ya lo tengo hecho hoy ¿Qué te has hecho? Paella ¿Paella? Lo tengo hecho Qué buena ¿Y los vecinos qué pasa? Que dicen que tienes todo esto muy sucio Y que a ellos les molesta Pero ellos son los que me denuncian Viene al ayuntamiento porque ellos me denuncian Porque lo tienes ¿Pero tú no crees que lo tienes esto mal? Sí Pero no hay para tanto Para que venga a robarme, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas acumulando tantas cosas en casa? Pero no sé ¿Cuántos años? ¿No sabes? Tampoco hace tantos años que estoy aquí ¿Y por qué lo haces, Manorita? ¿Por qué coges tantas cosas de la basura? No las cojo todas de la basura Algunas me las dan, pero no las cojo Pero si tienes mucho dinero No, es verdad, dinero no casas ¿No te gustaría limpiarlo, Manorita? Sí, a mí no me molesta ¿No te molesta? No me gustan y me disgustan No me molesta ¿Y no crees que tienes una enfermedad, Manorita? Puede ser, no sé ¿Puede ser? ¿Y has ido al psiquiatra o algún médico? De los nervios, sí ¿Dónde duerme su mamá? No me he ido a la cama Esa es su cama Sí ¿Y esta mesa entonces nos decías que... La querían tirar Y como no la pudieron tirar, ves, me la sumo... ¿Qué quieres? ¿Te la dejaron? ¿Me la rompieron? No, me la rompieron, mira cómo se muerde todo ¿Y todo esto que tienes por aquí, esta comida? Esto se tiene que llevar Eso es lo que se tiene que llevar al ayuntamiento, ¿no? Pues sí que tienen que venir a limpiar ¿Aquí en ahí es donde cocinas, Manorita? Sí ¿Y aquí dónde cocinas, Manorita? En ese fubecito que hay eléctrico, allá ¿Allí? Sí ¿No tienes problemas de olores de vez en cuando? De que huele mal No tengo mucho olfato ¿No tienes mucho olfato? Bueno, ya se ha acabado, ¿eh? Pero tú, Manorita, ¿tú te das cuenta de que esto está un poco desordenado? Sí, sí O sea, tú eres consciente Sí, sí ¿Y tienes una pensión, Manorita? ¿Tienes una pensión? Una pensión ¿Y de qué vives? ¿De qué vives? Pues antes, aún me queda algo de dinero al banco ¿Cuántas casas tienes? Cuatro o cinco Cuatro Cuatro casas ¿Y no tienes más familia, Manorita? Sí que tengo familia, pero si no soportan bien, no les dejo nada ¿No soportan bien? A veces no ¿Por qué? Bueno, ya está Ya está, venga, iros, va Mira que sois pesados Vamos a ver Hay que ver, ¿eh? ¿Y a ti te molesta que me van a limpiarte? Hombre, claro, porque me roban también Porque te llevan Y ahí tienes hasta un jamón, una pata de jamón Sí, tienes ahí Es que el jamón me lo dieron a la tienda Porque ahí siempre tiran el consumo Te lo dieron a la tienda Sí Y ahí tienes unas ciruelas, unas picotas, ¿no? No, eso son... Eso lo compré Eso lo compras tú Cereza ¿Y cómo es que no se caso? Anorita Porque me peleé Te peleaste con el marido Venga ¿Te peleaste con el novio? No, con el novio Sí Vaya, ¿y no te casaste? No ¿Tú te casaste? Yo todavía no Guapa, dame la mano Ya te la he dado una vez Pues la otra Adiós Adiós, Benito Que vaya bien, ¿eh? Cuídate, Manolita Adiós, guapa Cuídate, adiós Adiós Los vecinos han denunciado en más de 10 ocasiones La situación en la que vive Manolita Voy a intentar hablar con el alcalde de Benicarlo Para que nos explique cómo se actúa desde el ayuntamiento Hola, ¿qué tal? ¿Eres usted el alcalde de Benicarlo? Yo soy Alejandra ¿Qué tal? Buenas Mire, vengo de estar con Manolita Que es esta mujer que tiene síndrome de diógenes Y hemos estado hablando con los vecinos Y están un poco hartos de la situación Las medidas que haya que tomar Evidentemente Las tendrá que determinar Quien corresponda Es decir, bien sea Un juez O bien sea Bueno, supongo que el juez, claro Yo no voy a entrar en más aspectos Ni del caso Ni legales Porque tampoco son mi competencia Muy bien Pues muchas gracias Gracias a vosotros Esperemos que se solucione Por lo menos por ella y por los vecinos Eso espero Muchas gracias Hasta luego Hasta luego En pleno centro de Valencia vive Carmen Una mujer de 80 años que lleva mucho tiempo acumulando ropa en su vivienda Hola, Carmen ¿Qué tal? Carmen, ¿qué es lo que llevas en la bolsa? ¿Qué has cogido? Ropa, sí, ropa Coge ropa Un pañuelo Y una camisa ¿Y dónde lo has encontrado? ¿Lo qué? La ropa ¿Eso? ¿Dónde estaba? Lo encuentro por ahí, sí ¿Te la encuentras en la basura? ¿O en los contenedores? Lo damos, lo dejas en sereno Ya está Me encuentro algunas veces Siempre no Pero algunas veces dinero ¿Ah, sí? Sí Carmen, ¿y vas todos los días a coger cosas? ¿A la basura? Sí ¿Sí? ¿Y dónde vives, aquí? Sí ¿Con quién vives, con tu hijo? Con mi hijo Los dos Está malito, no sé qué le pasa ¿Cuántos años tiene? ¿Yo? Sí Nací en 1926 No sé los años En 1926 nació O sea, casi 80 años Tiene usted ¿Podemos ver dónde vive usted? No se puede abrir más No se puede abrir más No se puede abrir más Hay mucha ropa solo Está llena de ropa por todos los sitios Solo hay trapos Pues fui yo y sube tú detrás Yo detrás, sí Dormo en la escalera y no se puede pasar Que está muy mal Que hay mucha ropa Mucha ropa, mucha ropa No se puede pasar Subid vosotros y lo veis Vale Venga, vamos a verlo El pepe este me va de la escalera ¿Tu hijo duerme en la escalera? En la escalera Vamos a ver el propio hijo ¿Y así vive? Bien ¡Cármen! Hola Madre mía, pero cómo es esto así No se puede abrir las puertas por ningún lado Dios Que esa debe ser la cocina, ¿no? La parte de la cocina Y el pasillo No tienes agua ni luz, ¿no, Carmen? ¿No tienes agua ni luz, no, Carmen? Que se metió ahí Pegaron un portazo Se metieron Vino el amo Y dice que se la paga la seguridad social ¿Y cómo es que mete tanta ropa? Porque va por los contenedores La recoge, la lava y la vende Ah, por el tema de la suciedad Si nadie hace caso Yo no me puedo ni tener Que estoy enferma Así que la mujer te da lástima Porque tiene cinco hijos Y ninguno quiere hacerse cargo de ella Así que no puede ser Bueno, señora, pues hasta luego Hasta luego Carmen, bonita Peor ¿Cómo es que tiene usted la casa así? No hay ni agua Ni hay ni luz Me encuentro enferma, cansada No puedo, no puedo Porque allí arriba no puede dormir Sí, sí, sí puede dormir ¿Qué duerme? ¿En el colchón ese que tiene ahí? Sí, estamos más Pero... Y bichos Hay bichos y todo Claro Pero ¿cómo sube usted tanta ropa, Carmen? ¿Por qué coge tanta ropa? ¿No sabe por qué? No, bichitos, bichitos pequeños Pa' aquí, pa' allí Me da miedo Pan de mi hijo Digo, uy Digo, sargantana Si no sé lo que es esto Carmen, ¿y no te gustaría Que te limpiara la casa? Que la limpiara Es porque se me quiero marchar Mañana ya no estoy aquí ¿Cuánto tiempo lleva viviendo Carmen aquí? Muchos años aquí ya Muchos años Y tú me has pagado Pa' entrar allí ¿Tú la conoces? Sí, ¿para qué? Por el tema de cómo está la casa Que está pa' que se caiga Es que me ha venido mucha gente aquí Sí Pa' que vea que hoy no miento, ¿eh? Claro que no, Carmen ¿Cuánto tiempo lleva Carmen viviendo aquí? Muchos años Un montón de años Lo que pasa es que ahora ya he perdido la cabeza Coge basura y eso está lleno Esto está fatal ¿Tiene cómo me asiento? Porque no puedo De las piernas Estoy postada en la cama Pero en la cama no quiero estar Me ahogo ¿Y habéis avisado a alguien De los servicios sociales? ¿O algo para que vea cómo está esto? No estoy como ya me muero en la escalera ¿O de sanidad? No falta otra cosa Venga, gracias, ¿eh? ¿Y tus otros hijos? Este que está enfermo, ¿no? ¿Tus otros hijos dónde están? Ni caso me hacen Mis hijos A lo mejor me van a otra casa Por ahí Claro, a lo mejor Yo creo que sí Pero yo creo que no Como somos pobrecicos Y pagamos poco Lo que tiene que hacer Es intentar Dejar de coger tantas cosas De los contenedores Porque luego fíjese Cómo está eso Está muy mal Está muy mal Tú tranquila, ¿vale? Venga, guapa Nos vamos Suerte, suerte, adiós 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 Suerte, mucha suerte Como para mi deseo Adiós, Carmen Adiós, suerte Aunque suelen estar solos Hay algunas personas Con síndrome de diógenes Que viven con sus familias Es el caso de Palmira Una mujer que sufre La enfermedad de su marido Desde hace 16 años Pero es Palmira Sí ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Vives aquí con un montón de perros, ¿no? Sí Mi marido es muy amante De los animales Y empezó a recoger perros, perros, perros Hasta que se amontonaron 250 Paso Paso Vale, Eva Vale ¿Cuándo van a morder? No te va a morder nada No te va a morder nada Vale, ¿quién? Esto era un chale muy bonito Pero ¿sabes lo que ocurre? Que claro Como nos hemos dedicado a ellos Pues nada Y dentro de la casa También entran los perros No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es que esto ya Te cuento por qué Porque esto ya es la misma moral Lo que va en forma Yo no dejo entrar aquí a nadie Tu marido es un hombre muy sabio Un hombre muy inteligente Es médico Pero ha tenido un problema, ¿no? Pues sí, el síndrome de diógenes Cada persona le entra por una cosa A él le ha dado por volcar todo su amor Toda su afectividad hacia los animales Por eso solamente hacía que recoger animales Y eso sí que me agobió muchísimo Pero no tuve más remedio que admitirlo Asimilarlo Y darle salida a la cosa Palmira, ¿has pasado mal con la enfermedad de tu marido? Sí, lo he pasado mal Lo he pasado muy mal ¿Se puede controlar? Lo digo para la gente que tenga este problema Sí, sí, sí Se puede controlar perfectamente Se puede ir a un psiquiatra Se puede controlar perfectamente ¿Tú cómo lo has controlado, Palmira? Yo con mucho cariño y con mucho amor Y haciéndoselo comprender La gente que tenga síndrome de diógenes Lo coge todo Coge animales Coge basuras Coge trastos Y las personas que estén a sus lados A su lado de estas personas Que les den mucho cariño Que les den amor Que es una carencia importante De afectividad El gran sabio diógenes dijo Cuando más se conoce al ser humano Más se quiere al animal De ahí viene el síndrome de diógenes Muchas gracias, Palmira Vale, gracias a toda España Gracias a todos mis socios Hasta ahora Hace unas horas Se ha producido una explosión En una vivienda de Madrid Parece que la mujer Que la ha provocado Padece un grave síndrome de diógenes Hola Buenas tardes ¿Está pura? Sí Es para hacerte una entrevistita pura Que está estomoleado No pasa nada No es más grave que pase No pasa nada Enséñanos dónde fue justo el incendio Ahí está la cocina Una cocina pequeñita Se cogió el spray Los vapores subieron Y alcanzaron la llama del gas Sí Y entonces pues Pues se encendió Y se ha hecho quemaduras Que es lo que veo que tiene por la cara Sí, tengo quemaduras y muchas heridas Y estaba usted sola, pura, en casa Sí ¿Y su marido? ¿Usted cómo se llamaba? Yo me llamo Antonio Antonio, se llevaría un susto, ¿no? ¿Y aquí qué vive? ¿Usted con su marido y su hijo? Sí Golísimo Y otro hijo Y una niña Una chica ¿Cómo es que tienes tantas cosas, pura? Que es verdad Tienes un montón de cosas Un montón de cosas Todo esto así Tenía que haber menos, sí Tenía que haber menos Tenía que haber menos Pura, ¿cómo es que hay tantas cosas en la casa? ¿Por qué? No sé Porque yo todo lo que veo me hace gracia Todo lo que ves me hace gracia Bueno, no, no Que me haga muchas gracias Si no... O sea, que... Que me parece útil Yo he dado una vuelta por ahí Si te hagan una chica Me parece útil, ¿sabes? Digo, esto parece útil Me puede servir Sí Entonces yo lo cojo Lo coges y te lo traes Claro Y después ya, yo digo... Y después me riñen, claro Me riñen un montón ¿Quién te riñe, Pura? Pues mi marido y mis hijos Claro Es una tentación Es una tentación Muchas veces no miro porque digo... Si lo veo me lo llevo Claro ¿Seleccionas lo que coges o coges lo primero que ves? No, lo selecciono Lo seleccionas Lo seleccionas Vaya, Pura, ¿y desde cuándo te dio por eso? Por coger cosas en la basura Pues hace... Tres o cuatro años Tres o cuatro años, Antonio Toma O más Seguramente hace... Están en el seis, dos, cuatro o cinco años Y esto no era así Pero me regañan mucho Te regañan, Pura Hombre, es que tampoco... Porque en una casa tan pequeñita, verdad No caben tantas cosas Te regañan Y con razón, te regañamos Y decimos, vamos al médico A ver si es que a lo mejor tienes algo Y no quiere venir ¿No quieres ir al médico, Pura? Y no, y no Pues no, porque yo me siento bien ¿Cuántos años tienes, Pura? Yo, 66 66 años Antonio, ¿tú cómo lo llevas? Pues no, muy mal No lo llevas bien, ¿no? No Esa enfermedad solo se puede curar psicológicamente Que yo creo que con medicamentos no se podrá curar Es como, por ejemplo, el que le gusta el vino O el que le gusta el juego O el que le gusta otra cosa, ¿no? Aquí duerme tu hija, ¿no? En el salón duerme tu hija aquí Sí, sí Y todas las cosas que hay aquí, Pura, también Esto está preparado para tirarlo Para esta tarde La va a sentar a mal porque para ella es un tesoro esto Esto es basura Sí, está preparado para tirarlo No, basura no acumulo yo, ¿eh? ¿Y qué bajas? ¿Todos los días, Pura, a coger cosas? No Antonio, ¿cuántas veces baja? Bajas casi todos los días, di la verdad Carga los sacos, como ese mismo que está ahí ahora mismo Esto es como ropa, parece que hay ropa aquí Y ahí hay otra habitación ¿Tú te enfadas si se llevan las cosas? Sí, te enfadas, Pura Porque las ha traído, se enfada y yo digo Esto ha tomado viento ¿Y tú cómo te diste cuenta de que Pura empezó a hacer esto? Pues porque me iba yo al pueblo una temporada A lo mejor un mes y pico, ya estaba jubilado Y veía cosas aquí que no eran nuestras Y yo digo, ¿de dónde ha sacado esto? Y empezó la cosa así, de esa forma Y cada vez más digo, ¿pero esto qué? Que tú reconoces que algo raro pasa Que no estás bien La gente no se ocupa de estas cosas De que a lo mejor me ocupo yo ¿De qué? De reciclar ¿Esto que vemos aquí, esto para qué sirve? Esto, por ejemplo Ah, esto es un escurrecubiertos ¿Esto es un? Escurrecubiertos Un escurrecubiertos O sea que esto serviría, por ejemplo Sí Esto se limpia Sí Y sirve, pero sin embargo lo tienes aquí y no lo utilizas A la venga Ya nos vamos Cuídate las quemaduras, ¿vale, guapa? Y haz caso a tus hijos y a tu marido Dame la mano Que vaya bien Bueno, como me habéis cogido, ¿eh? Que vaya bien, Antonio Adiós Hola ¿Qué tal? ¿Quieres pasar? Sí Sí, gracias Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Hemos visto desde fuera, desde la calle Que hay un balcón que está lleno de basura ¿Qué pasa? Que vivía aquí alguna persona con síndrome de diógenes Sí, todo Todo Iba por las calles Cogía todo lo que encontraba Un cajón, lo que sea Y siempre lo metía adentro Se ha ido a casa de sus hijos Muy bien Y el hijo Pues no se hace cargo de la casa Y esto ya está recogido, ¿eh? Pero todo eso Subesalía Por fuera Toda la botella Y eso está recogido, ¿eh? Esta es la puerta de la señora Sí Casa de basura, pone Claro Y esto es una vergüenza Y esto, la administración no se hace cargo de ello El ayuntamiento ha venido dos veces Hace años Sí Y se han llevado dos camiones A la tercera ¿Volve a llenar la casa? Ya se ha llenado la casa Pero ya el ayuntamiento no se hace cargo ¿Cuánto tiempo lleva esta basura acumulada dentro de la casa? Tres años Tres años desde que se fue la mujer Exactamente Sí, bueno, de abajo se ve mejor porque se ve de frente Yo estaba ya a las siete de la mañana Y me encontraba dando vueltas por aquí Cogiendo una cosa, cogiendo otro Y siempre cargaba Y siempre la metía, la metía Una enfermedad Gracias, señor Adiós Hasta luego Adiós Adiós Los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid Sacaron toneladas de basura de una vivienda situada en pleno barrio de Lavapiés Ha pasado un año y según los vecinos Los ancianos que viven en esta casa siguen recolectando basura Hola ¿Y no conocéis a gente que acumula cosas y que las guarda en casa? Pues mira, había uno aquí en la calle El Oso Es el matrimonio este que vino al ayuntamiento y lo sacó A que le sacó la basura de la casa Sí, pero otra vez vuelvan a sentada, como siempre, ¿me entiendes? Y ahora siguen recogiendo otra vez Igual, eso igual Muy bien, pues muchas gracias Nada, hombre Venga, hasta luego Adiós Hola, buenas Hola Ustedes tienen unos vecinos que tienen síndrome de diógenes, ¿no? Ella Ella Que vinieron a vaciarle la casa Pero la tiene llena de mierda otra vez Ella está enferma, además de estar enferma tiene mala leche Pero tiene más mala leche que ella ¿Cuándo salen a recoger la basura? Cuando vienen, cuando salen por la noche con los perros Atómicos, atómicos Y que es un problema, ¿no? También para los vecinos Hombre, ya para los vecinos más para la finca Porque pasa alguna cosa y a ver cómo Vamos, un fuego y ahí arden Fíjate Yo, vamos, miedo no la tengo Porque yo la dije un día Digo, pero bueno, todo esto que te traes es mierda Y dice, no, no, son cosas de valor Y es que tiene unas uñas que es que no motaraña Y te da la rabia Se los llevaron cuando eso Y vinieron más limpios que el Jafre Pero estas otra vez igual Y tienen un montón de perros también Cuatro, cuatro perras Bueno, pues vamos a intentar hablar con ellos Muchas gracias Son las once de la noche La hora a la que este matrimonio Suele bajar a recoger la basura Estoy viendo como la mujer se acerca a los cubos de la basura Y va cogiendo bolsas y cosas que se encuentra Parece que le está enseñando a su marido Lo que acaba de coger de la basura Voy a acercarme para ver si puedo hablar con ellos Hola, perdona, hace una preguntita Ustedes tuvieron un problema Bueno, sin comentarios Sin comentarios Sin comentarios Muchos años que pasa en la enfermedad Ya lo pasamos Lo que es la parada, se pasó Se acabó ¿Y qué llevamos en la bolsa? ¿Cómo estamos? ¿A ti qué coño te importa? Anda leche ¿Qué importa a ti lo que llegó? No, pero como había tenido este problema Que le he sacado Bueno, tengo el teléfono de que me robaron Porque somos un ladrón Nada, señores Que vaya bien, ¿eh? Voy a hablar con Juanjo Jiménez Técnico del SAMUR Para que nos explique Cómo se actúa desde el SAMUR En los casos de síndrome de Diógenes Hola, Juanjo Hola, buenos días ¿Qué tal? Esto es una intervención del año pasado Sí, del año pasado Un aviso de los vecinos Que había un fuerte olor A basura Incluso a protefacción Al abrir la puerta Y descubre que dentro hay un cadáver Con un acúmulo importante de basura ¿Y los vecinos sabían Que esta mujer acumulaba basura en casa? Tenían sospechas No entraban Se veía Desde una de las ventanas del exterior Se veía un poco Lo de acúmulo de basura Entonces ya había un precedente ¿No se había intentado solucionar el problema? Si nosotros tuviéramos noticia No había por parte de servicios de emergencia Un aviso previo Es gente generalmente solitaria Que tiene una patología previa Y que esa patología Del tipo que sea La lleva al acúmulo de basura Aparte de quitar la basura del domicilio Y de limpiar y demás Hay que tratar a la persona Con su patología de base ¿No hay estadísticas entonces? ¿De cuántos casos se atienden en Madrid? Nosotros no la tenemos Porque no es tan frecuente Como para tener un código especial Donde lo estudiemos Pues muchas gracias Pues nada A vosotros Venga, hasta luego Un equipo de callejeros Grabó las imágenes que van a ver ahora Durante una entrevista Que se iba a utilizar para otro reportaje Al subir a grabar a casa de una mujer Se dieron cuenta De que padecía un grave síndrome de diógenes Aquí es el magnetofón Ese es el magnetofón Y el piano lo tenía aquí El piano estaba aquí puesto ¿Cómo has tenido tantas cosas? Madre mía Es que he traído las cosas de otro piso aquí ¿Ves? Mira la Celia Gámez es ¡Hala! Mírala, ¿la ves? El de la Celia Gámez Espera, es que le ponemos Y la ponemos en marcha Lo había compuesto él Para Celia Gámez A ver, póngalo ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si no? Un brillante caribán Me usará Mi vida Y en lo barato de confón Te alocaré Y en ti va Abre la luz Abre la luz Y en lo barato de confón Te alocaré Eso de ahí a lo mejor son partituras, oye Ese paquete A ver, además las cosas de las silas Se he guardado porque Porque sí, porque te da tristeza Estaba abriendo, ¿no comprendes? Sí, ¿cuántos años tienes? Tengo pocos, jubilada ya estoy ¿70? Más o menos Se ha roto de algo, lo siento Mira, habéis pisado Espera que ponga ahí un periódico por lo menos ¿Y todo esto dónde lo has sacado? ¿De dónde lo has sacado? Sí, pues de por ahí Lo va cogiendo este por ahí Por teorías que no valen para nada Pero lo vas revolviendo Lo dejas ahí, ahora recogerlo Mañana tirarlo, mañana, ahora otro poco Si tengo ahí cuatro o cinco bolsas para tirarlas ¿Qué pasa ahora? Vale, vale Es que la tengo para dársela al niño Ah, claro Ah, para darte al niño Qué chula Porque es de otros niños de la casa Ah, ya Y para dársela al niño ¿Para qué cojo yo esto? Un placer Hasta luego Hasta luego Cuidado Hasta luego Muchas gracias Adiós Buenas Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Que me había comentado que aquí vive una mujer con el síndrome de Dios Sí, ahí Esa es la puerta Pues la metimos a juicio Entró la policía Y sacaron siete contenedores ¿Siete contenedores? Pues tenía de todo Calcetines, ropa vieja Cartones de leche Cajas De todo Y es una señora mayor, ¿no? Sí, tiene 73, 74 años Y vive sola Sola O sea, que ahora sigue acumulando la vacuna dentro Sí, sí, sí Y esa señora no tiene familia Los hijos no quieren saber nada Yo pienso que el ayuntamiento tiene muchas culpas Porque es que está enferma Es que es una enfermedad Y hablar con ella imposible Imposible, vamos No abre la puerta Y como os vea con la cámara y eso Vamos, ven Félix, muchísimas gracias Encantada de conocerte Muchas gracias Hasta luego Venga ¿Leonor? Yo te lo he dicho que no te lo abrí ¿Leonor, podemos hablar? ¿Leonor? ¿Qué tal? Somos de cuatro De callejeros No, no Mira, voy a dejar el papo Porque no quiero salir los periódicos Tal vez como la otra vez Que todo lo que han dicho es mentira Estoy recogiendo y metiendo en caja las cosas ¿Está recogiendo? Ahora, porque quiero pintarte Tengo que arreglar todo y ya está Tienes que arreglar todo Tengo las cosas porque tengo aquí los periódicos Pero bajo aquí los periódicos a bajarlos Los periódicos Los periódicos ¿Y qué pasa? ¿Leonor que recogió usted antes cosas y los subió aquí a casa? Que iba a subir Para recoger cosas de casa Lo que había aquí eran periódicos Que nos iba tirando Revistas y cosas de guardada Pero nada más ¿No nos deja pasar entonces? Para hablar un ratito más con usted No, porque está todo revuelto Está revuelto Están las cosas Claro, están metiendo las cosas en caja ¿Pero está usted bien? ¿Eh? ¿Está usted bien? No lo ve usted Sí ¿Me pasa algo? ¿Cómo es que me tiraron tantos camiones de basura, Leonor? Porque me han tirado los muebles y todo ¿Basura no tenía? Basura, no No tenía basura Bueno, les dejo que ya tengo que hacer Estoy viendo la novela Bueno Leonor, pues que vaya todo bien Bueno, igualmente Muchísimas gracias, eh Hasta luego La policía ha inmovilizado esta furgoneta en un polígono de Pozuelo de Alarcón Parece que el conductor circulaba por Madrid con todo tipo de trastos y basura que va recogiendo de los contenedores Perdona, ¿qué ha pasado con esta furgoneta? Debieron de aparcar la noche ¿Y la ha confiscado la policía? Creo que le ha puesto un cepo y ha dicho que vendrían a recogerla, a llevársela dentro en un par de días Es tantísima vida y tendría que tenerla No me voy a acercar ¿Cómo? No Porque igual he un poquito Sí Un poquito mal Basura, basura y más basura Y más basura Incomprensible Venga Adiós Ahora me quieren llevar al punto limpio a seguir tirando cosas Y yo tengo un almacén que lo puedo llevar a 3 o 4 kilómetros a tirarlo Yo ya no sirvo para nada No es más para que se metan conmigo La voy bajando cuando puedo Esto está súper atado, aunque esté un poco echado para allá Tiene dos garfios y cuatro cuerdas Por eso no son minas antipersonas, no son las bombas que se tiran en Irá ¿Cuánto tiempo lleva recogiendo cosas usted para tener todo esto? Toda la vida A los 40 que caen todos los días en las pateras, esos pobres no los ayuda nadie Y nosotros en la sociedad de consumo tirando y tirando Esto son cosas, todo ¿Qué vale? No sé, me puede ser un poquito benigno y lo lleva a la miradmajén Háblelo con su superior, pero no me lleva al punto limpio, no me tire las cosas Si yo voy a ir al corcón A ver, dale, 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 cuida ¿Y cuántos años tiene? Desde hace 54 voy a hacer ¿Cuánto tiempo lleva sin trabajar? Desde diciembre Y me decía que está pendiente usted de un informe médico, ¿no? Arranque la furgoneta Sí Y échela un palmo para la antena Vale, vale Entonces, ¿trabajaba usted en el servicio de limpieza de ayuntamiento? Sí, de Madrid Sí sé lo que es de Diógenes Pero si fuera Diógenes, digo que viva Diógenes Es una filosofía, no creo que sea una enfermedad Para algunos sea una enfermedad, para mí no Señor, ¿y qué ha pasado con el seto? Pues ha estropeado Voy a vaciar allí lo que me diga Y después pues me dejarán cogerlo otro día Hacer dos o tres viajes Si es que hacen lo que se pediden Que le vaya bien Adiós Gracias 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 por ver el video.